El Estado tiene la obligación de preservar los derechos de sus ciudadanos. Este derecho pareciera chocar con otro derecho fundamental de los ciudadanos que es su libertad y permitir que los ciudadanos decidieran lo que es bueno para ellos y lo que es malo para ellos con entero apego a sus propias creencias, a sus propias filosofías. Sin embargo, hay bienes que por su importancia, por su relevancia, son tan elevados que el propio Estado debe de tomar en cuenta esa jerarquía de bienes y protegerlos aún por encima de otros bienes igualmente importantes como la libertad. De mi piel para adentro mando yo. Y si tú no estás violentando a otros, tu consumo de drogas no tiene el Estado ningún derecho a prohibírtelo. Tú tienes un derecho de usar, pero tienes una responsabilidad contigo mismo y con los demás. Entonces, si bebes, no te pongas detrás de un volante. Si fumas marihuana, haz tu tarea también, porque no vale dejar de hacer las cosas. La salud de la población y la vida de la población debe de ser cuidada aún en contra de la voluntad de la población. Yo no puedo llegar con un médico y decir, doctor, ya de plano ampútenme el dedo porque ya no aguanto el dolor. Si el médico te amputa ese dedo, se iría directo a la prisión. El Estado prohíbe muchas cosas, alegando razones de interés público. Hay dos argumentos detrás de eso. Uno es que el costo de consumir algo, de tomar alguna acción, no solo recae en mí, sino que le genera costos a terceros. El segundo argumento es más paternalista y, por lo tanto, más debatible. La gente a veces no actúa en su mejor interés. ¿Cuándo se debe prohibir algo y cuándo no? En última instancia, es una discusión práctica. Decir que el Estado no puede prohibir algo es una posición un poco extrema. Es que el término prohibición o legalización es como muy vago. Hay sustancias que son prohibidas por un tiempo y luego dejan de ser prohibidas o viceversa. Tal fue el caso de la efedrina y la pseudoefedrina. Decir que el Estado no puede prohibir algo, de ser indecent. No puede prohibir algo, de ser indecent. No puede prohibir algo. No puede prohibir algo. La defensa de la transferencia es una posición de interés. El Estado no puede prohibir algo. México no está en contra de las drogas. México está en contra del uso indebido de las drogas.